Una de las virtudes que necesitamos como personas, como sociedad, como país, es la honradez. ¿Cómo inculcarle a nuestros hijos o cómo tener ese hábito? De eso vamos a hablar esta mañana con el doctor Renato Guido, que nos visita de ISEF. Bienvenido. Muy buenos días. Ahora de ISEF, ¿verdad? Sí, de ISEF, correcto. Ok. Cuando decimos honradez, una palabra que en ocasiones no le damos ese poder tan fuerte. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, hay que determinar que honradez es una virtud. Es una práctica que nos implica una enseñanza que se ha aprendido, que se aprende practicándola y viviéndola. La honradez tiene su origen en una palabra latina que significa honor. O sea, un hombre honrado, una persona honrada es una persona que vive con honor en su vida, con algo que le impulsa a vivir correctamente. La virtud de la honradez, precisamente, y aquí es lo interesante, es una virtud que se aprende viéndola. Ningún papá va a hacer que un hijo de él sea honrado solamente porque habla bien o porque lee libros sobre honradez. Los hijos, las hijas tienen que ver a papás que se ganan la vida honradamente, que viven honradamente con lo de su trabajo y evitan de ser posible en familia situaciones que puedan dañar o desear situaciones que nos lleven a no ser honrados, como es, por ejemplo, promover el lujo, promover la ostentación. Muchas veces las personas faltan a la honradez, o sea, se meten a robar o a lo que sea por ostentar algo, por a que los otros vean que tienen algo más. Aparentar lo que no somos. Aparentar lo que no somos. Eso es muy dañino a las familias y eso se va metiendo. Lo vemos actualmente que muchas familias de repente se compran cosas innecesarias, probablemente se compra un automóvil más caro, aunque no se necesite de ese tamaño, pero es el que nos va a hacer lucir mejor delante de los amigos. O no lo podemos ni pagar. O no lo podemos ni pagar. Y esas son situaciones que pueden llevar a una falta de honradez, ¿verdad? También la honradez está relacionada a aquella buena fama que debemos de tener. Faltamos a la honradez y hablamos mal de otra persona dañando su integridad como persona en cuanto a su buena reputación. Bueno, entonces, esta virtud, que como digo, se aprende viviéndola y viéndola de parte de los hijos, es muy importante que los papás sepan cómo enseñarla. Esa es la gran pregunta. Es decir, aquí no vamos a la teoría, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. ¿Cómo lo inculcamos? ¿Cómo lo inculcamos? En primer lugar, no permitiendo que nuestros hijos por ningún motivo lleven a la casa algo que se lo han tomado sin pedir permiso. ¿Por ningún motivo? ¿En ocasiones qué pasa si el niño miente y dice, ese juguetito me lo regaló mi abuela, por decir algo? Bueno, pues hay que hablar sin decirlo enfrente de él, pues consultar con la abuelita. Mira, vos le regalaste. Si ella dice que no, doble falta de honradez, mentira. Y además ver a dónde lo expropió, ¿verdad? Y llevar a que lo devuelva, porque la honradez, además de eso, implica una restitución. Las personas que faltan o si hemos faltado a la honradez alguna vez, tenemos que restituir lo que hemos dañado. Segunda, una práctica muy común en nuestro país, no hacer cola, por ejemplo, no saltarse la cola. Hasta ahí lo demostramos. Hasta ahí lo demostramos. Un papá que de repente por llegar tarde, llegan tarde a la cola y le dice al niño, vename, voy a ver cómo me meto. Eso es una falta de honradez. O sea, si llegó tarde hay que hacer la cola como todos. Igual lo mismo, nunca permitir que no pagar por algo. Digamos, si vamos a entrar al cine, vamos a entrar a un concierto, de repente vemos la puerta abierta, metámonos aquí para no pagar. Son faltas que le están diciendo a nuestros hijos, pues, es más importante el hecho de que no paguemos y nos metamos de escondidas al buen nombre que tenemos de la familia, que nos vayan a decir después que nosotros nos aprovechamos de esta oportunidad. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Aquí, como se dice, el mejor educador es fray ejemplo y en honradez se cumple el dedillo. Los hijos nos están viendo todo el tiempo si actuamos con honradez. Otro caso típico, de repente en el parqueo o en el centro comercial golpeamos un carro o le rayamos. Nadie nos está viendo. Podemos irnos en ese momento, pero que nuestro hijo vea que esperamos a la persona o vemos quién es el carro para decirle, mire, yo fui, le acabo de golpear su carro, se lo rayé sin querer, aquí está mi teléfono, discúlpeme. Y son cosas que para los hijos marcan toda la vida. Toda la vida lo marcan. Imagínate. El gran trabajo que tenemos como papá entonces, porque imagínese, honradez, nos lleva al final también como sociedad, nos incluye como sociedad. Porque esa palabra, incluso muchos jóvenes no la conocen. Esa palabra, honor, la importancia de esa palabra. De esa palabra, porque priva precisamente el hecho de verme bien, de aparentar que tengo más o quizás tener más y puedo tener la oportunidad. Y eso lo vemos no solamente en los jóvenes, lo vemos en personas adultas que en determinada situación están en un puesto que les permite obtener beneficios, llámese económicos, llámese sociales, y se aprovechan de eso. Y la honradez me lleva a pensar en el bien colectivo también. Si yo tengo la oportunidad de ayudar a la sociedad, yo no puedo aprovecharme de eso porque estoy robándole esa sociedad. Y eso es muy importante. Y eso está relacionado a la honradez. Y es por eso que este país necesita que las familias inculquen eso. Inculquemos eso en la honradez porque estas nuevas generaciones son las que efectivamente pueden cambiar lo que estamos viviendo actualmente en el país, ¿verdad? Ese sentido de que me aprovecho y las condiciones se dan. Lastimosamente pues hay personas que están metidas en negocios que no tienen que andar, llegan a ofrecerle a jóvenes y se meten en esos negocios y probablemente por el atractivo de comprarse una mejor ropa o de tener más dinero simplemente para gastar los fines de semana se pueden meter en serios problemas. Bueno, como usted dice, es una virtud, un hábito que lo vamos a lograr en la medida que hagamos esa práctica. En la medida que hagamos esa práctica y como papás nos propongamos hacer ver intencionalmente, podemos hacerlo intencionalmente, que nuestros hijos vean que nosotros tratamos de cumplir las normas y las reglas con honradez salvaguardando el honor de la familia. Y esa es la gran obligación que tenemos como padres. Gracias, doctor, por habernos acompañado como IC. Buenos días igual para usted.